antes que nada quiero decir que ustedes se merecen una explicación de por qué no hemos hecho el programa durante dos o tres semanas seguidas y la razón es muy simple en temas personales que no vienen al caso señalar y ustedes se recordarán que hace varias semanas durante varios meses estuvimos prometiéndole un capítulo de preguntas y respuestas bueno este es el momento ahora es la instancia ideal para compartirles lo que siento lo que creo y qué es lo que me motiva a hacer a sostener este sitio que ya el próximo año cumple su primera media década dicho esto comencemos ya con este primer capítulo de fin de año de sintonía fina así es comenzamos este capítulo de sintonía fina a través del canal de youtube de tv 0.com recuerde somos mucho más que televisión y vamos de lleno vamos a comenzar con este capítulo de preguntas y respuestas ustedes ya lo saben estuvimos haciéndolo mediante las preguntas de instagram y los vamos a responder aquí en este espacio en este lugar donde vamos a hablar acerca de ustedes nos han cuestionado lo que ustedes nos han hablado lo que ustedes nos han preguntado y acá está el momento vamos con él archivos en vhs pregunta qué áreas no te gusta cubrir en tv en serio en realidad me gusta lo que no me gusta cubrir son temas relacionados a lo que respecta a gente funable dentro del espectáculo chileno se ha dicho muchas ocasiones que lo que que el pluralismo y la objetividad implica dar voz a todas las a todas las opiniones sean cual sean quien fueren sean controversiales o no pero yo en definitiva siento que yo no puedo hablar de ciertas personas por ejemplo patricia maldonado o por ejemplo gente reaccionaria por ejemplo programas como sin filtros primero que nada si el concepto de pluralismo implica legitimar a una persona que se ufana de haber defendido un régimen una dictadura que impuso muerte que impuso torturas que impuso asesinatos que impuso una mala imagen del país ante la comunidad internacional y ella no solamente lo defendía sino que se burlaba de que de los detenidos desaparecidos como lo hizo en el año 98 o si tengo que legitimar la presencia de un programa de televisión que más que intratable es más parece un gato al agua chileno donde se difunden noticias falsas que impulsa gente cuestionable como el señor orrego como el señor produce como el señor figueroa de verdad para mí yo no puedo ser ser imparcial en ese sentido si es si eso es la imparcialidad entonces yo me considero parcial entonces yo creo que es sano que ustedes conozcan qué es lo que piensa el dueño de de lo que hacen otros portales y de lo que ve cada día cuando visita otros portales otro tema que no me interesa que no me gusta cubrir es cuando alguien se burla de la salud mental de las personas en el caso de daniel aránguiz no me gusta cuando se burla de karen bejarano este fue un año donde la esta señorita se burló del de bejarano y sus y sus problemas de mentales de su problema de depresión después de que ganar el discípulo del chef la hostigó como quiso la señorita barrientos le amó para que la tratara de perra está el archivo en uno de los capítulos del de este programa así que el este este youtube no me dejará mentir entonces cuando veo que ella hace noticia por pelearse con otra persona y que eso desemboque en una amenaza como el regreso de la farándula a la televisión chilena y que eso lo legitimen rostros de televisión que pareciera que tienen síndrome de estocolmo porque al parecer les gusta que hablen mal de ellos pareciera que tienen una relación enfermiza con con alguien que con un género que que les miente que dice mentiras de ellos a mí me preocupa y a mí me molesta porque las farándulas causó un grave daño a la industria televisiva chilena creo que muchos no lo ven porque prefieren o si lo ven pero prefieren hacerse los lesos la farándula causó una crisis que es por la industria televisiva se llevó presupuestos millonarios en base a peleas de poca monta como las que vimos hace dos domingos y ver que eso le interesa a la gente y ver que eso porque eso genera memes que genera cosas como como gente que desee que vuelva a la farándula cuando la farándula creó cortinas de humo no olvidemos eso la farándula se hizo fuerte durante el movimiento estudiantil y como tenían medios a favor era más era más llamativo hablar de las peleas de valerrot de la de barri de la misma barrientos que de las desigualdades del país y claro la gente lo lo veía y y era preocupante que es que no conozcan la realidad en que vive chile y que la la industria televisiva no sepa durante más de 15 años hacer una televisión de entretención que no sea inmiscuirse en los cabines de las personas por ejemplo yo veo el sigue mi tecido y veo cómo tratan mal a las panelistas mujeres como a a maría fernanda latiti garcía huidouro no la dejan hablar nada le chilet que es agredida todos los días por este señor mauricio israel me preocupa me preocupa si esta es la nueva farándula como será la vieja y en ese sentido creo que hay un tema que no me gusta hablar de temas con relacionados a la farándula ni tampoco de cuando de cuando un político habla mal de otro en televisión apito de nada esos son temas que no me gustan pero tengo que hacerlo porque la línea editorial de tv en serio que ustedes pueden leer en el sitio tiene un sentido crítico contra la farándula contra los reality shows se asume como un medio que es que puede ser independiente pero no puede ignorar que hay cosas que la televisión que están mal y si hay un te y si hay algo que 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 está mal nos permitimos decirlo y creemos que eso genera una reflexión en torno a lo que se ve todos los días en la televisión chilena crees que hay matinales en chile que intentan replicar el modelo estados unidos de los matinales me dice castro ortega m castro ortega en la verdad hay un intento de hacer lo que es el tu día leía en un medio que la idea inicial del tu día cuando estaban mirna schindler y ángel araya era lo más cercano a semejarse al today de mbc pero algo pasó que se carcomieron con el tema de la delincuencia del narcotráfico de las noticias malas que todo está mal que la economía se va a pique y eso causó lógicamente que hoy día fueran cuartos ahora el tu día está más liviano está más está mucho más más relajado genera algo positivo genera algo algo mucho más diverso tiene una pauta mucho más diversa y eso da gusto ver da gusto ver un matinal así han peleado el tercer segundo lugar en los últimos días ha estado en el segundo lugar y ojalá que llegue al primero o sea lo ideal es que llegue al primero porque canal 3 hoy día está haciendo cosas muy muy interesantes este año hizo cosas muy interesantes en cuanto a entretención socio de la parrilla aquí se baila todo por ti ha hecho cosas bastante llamativas juego textual podemos llamarlo y creo yo que canal 13 hizo los méritos este año para recuperar el tercer lugar lo lamento por tvn lo lamento por el buenos días a todos que que tuvo una crisis que fulminó su audiencia no solamente por la remitida del tu día sino que porque perdieron a sus rostros tuvieron que estar con con rostro de emergente y bueno ahora incluyeron a lleno costa ya ya yami la reina que a mí me parece que me disculpen los haters de twitter que me disculpen los haters de redes sociales pero yo creo que llamé la reina lo hace muy bien me cae excelente un amor de persona me llamé la reina lo ha hecho excelente creo que podría ser incluso una tercera animadora junto con godoy y eduardo fuentes lo han hecho bastante lo ha hecho bastante bien en este reemplazo pero cree pero lo más plausible es que se quede pero claro hay que ver si a ella le complica con el tema de hoy se habla que también me parece un muy buen programa que merece mucho más apoyo por parte de la gerencia de televisión nacional mega sigue en su mundo mega un dato a propósito mega ya ha tenido que pagar más de 60 millones de pesos en sanciones del consejo nacional de televisión en los últimos 12 meses hay un reportaje en nuestro portal al respecto solamente por mucho gusto han tenido que desembolsar 60 millones de pesos mucho gusto actualmente es un reincidente y claramente no van a aflojar lo mismo televisión nuevamente han tenido han sido sancionados por el consejo nacional de televisión y creo yo que si eso motiva farides eran para que haya un conversatorio ya lo estaba haciendo ha hecho conversatores sobre derecho humano sobre la programación infantil tantas otras cosas y creo yo que es pertinente llamar y citar a los canales a pablo vida el presidente de la natel para que les diga que más que pagar las sanciones deben haber cambios concretos respetando la línea editorial de cada canal deben haber cambios concretos en cuanto en cómo se maneja la televisión en este país en cómo los contenidos se generan en cuanto entretenimiento y el consejo tiene que ponerse los pantalones ya tal vez no no tengan atribuciones para para sacar del aire varios programas porque eso se generaría cada una matabola de proporciones pero sí creo que debe normar cierto que debes citarlos a decir hoy estamos aburridos de darle 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 sanciones de tanto en tanto ya es tiempo de que cambien ya es tiempo de que cambien el chip y sean algo más positivo y más entretenido pueden de que cambien el chip de que puedan ser más entretenidos de que cambien el chip de que sean más positivos está bien hay cosas que se deben arreglar tema del respecto a la inseguridad pero tienen que haber tienen que ser parte de la solución y no ser parte del problema como lo veo en mega en televisión julio sázar rodríguez se queja de la violencia y en los primos la junta lo primero que veo que los pruebas la junta que él impulsa el impulsado a través del programa está bien que fomente la música urbana en televisión que fomente la música chilena pero lo malo es que en sus premios en sus propios premios genera violencia como estos dos intérpretes de trap que se pelearon en que tuvieron una riña en el en el movistar arena o sea qué clase de qué clase de personajes se está creando julio césar por un lado y por otro se indigna por la situación de la violencia en el país o sea no se entiende porque la teletón 2022 no resultó con la nueva generación prometida por don francisco nos dice rubén aranea manríquez yo discrepo yo discrepo yo creo que si resultó creo que hubo una un éxito dentro de la recaudación del dinero hubo no se complicaron en llegar a la meta como ha sido la tónica en los últimos años y en ese sentido la labor de pancho sabedra de mí era y viera de debo reconocerlo daniel fonsalí aunque no me gusta la televisión que hizo durante melate si debo reconocer que fue importante para la teletón cecilia boloco eduardo fuentes esta nueva generación como la llama don francisco claramente si resultó a hubo un programa excelente creo yo salvo los problemas de sonido y de coordinación que siempre han habido en teletón pero se puede mejorar todo es mejorable y siento que este año la teletón fue una de las mejores se recuperó el espíritu de aquellas viejas teletones no por nada en brasil quedaron maravillados con la teletón más que nada por el esquema de movimiento h en la teletón ha demostrado ser importante para los chilenos ya se instaló por mucho que no lo quieran los octubristas o los extremos de que siempre van a ver que siempre han existido incluso desde tiempos inmemoriales pero la teletón ha sido parte de la historia de la televisión chilena y siento yo que es un evento que ya es importante ya genera el que es símbolo del del modelo cohesionador que tuvo la televisión chilena en los 80 en los 90 en la etapa de leodoro rodríguez cara al 13 y claro don francisco ya no va a estar más va a estar ocasionalmente tal como silvio santo en brasil pero va a dejar la herencia a una nueva generación que sin duda va a dejarlo en buenas manos va a dejar la obra en buenas manos hay embajadores dentro de la en cada instituto y en ese sentido ellos hacen una labor fundamental es el nivel cohesionador de que tienen los animadores que tiene la industria televisiva que una de las cosas buenas que rescato y en ese sentido yo discrepo con rubén araneda que no resultó yo siento que sí resultó hay una química hay un fiato no hay festival del codazo como en otras ocasiones si todos remaron por un mismo lado y en eso se capitalizó el éxito durante las donaciones y creo que eso importa mucho dado la efervescencia del mundial que mundial recuerda más televisivamente creo que muchos de mi generación nos recordamos en primera de francia 98 creo que los que nacimos del 92 en adelante evocamos lo que fue francia 98 para la televisión importante porque estaban pasaron 16 años sin ir a un mundial el 86 se perdió el repechaje en el 90 y 94 por razones más que sabías por todos y en el año 98 fue quizás el desquite de la televisión chilena programas excelentes como los que hizo que era el 13 como el que hizo tvn con la noche del mundial que fue un excelente espacio que luciano bello hasta el día de hoy es un icono pop y es un icono del humor y creo yo que felipe caberba que contó que la idea nació de chiripa y hoy día y hoy día es recordado tanto como la obra que hizo felipe caberba durante su carrera en televisión otro mundial que recuerdo es el de su áfrica 2010 que sin duda fue intenso la efervescencia de bielsa que chile haya ganado por puntos que ha ganado los puntos que ganaron los partidos después de tanto 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 tiempo también le generó un valor inconmensurable y si hablamos de mundiales donde no fue chile creo que lo que evoco es alemania 2006 que aún sin ir chile se hizo una cobertura esperable para muchos fue el último mundial sin chile que tuvo una audiencia que tuvo una cobertura bastante aceptable salvo red televisión que fue paupérrima obvio era red televisión tenían presupuestos limitados pero tvn fue hizo se puso la camiseta y hizo un excelente cobertura del mundial no el programa la noche del mundial que hicieron ese año con miriam hernande y creo que camino valga también no me lo perdía era un era un programa bastante bastante excelente y bastante bastante entretenido así que en ese sentido el mundial ha sido muy muy bueno última pregunta cuántos integrantes ven serio con la verdad a mí que yo hago todas las notas que yo me interesa hacer notas a mí me ha costado tener gente vinculada gente me ha costado tener gente de apoyo porque obviamente nadie trabaja gratis nadie trabaja por amor al arte en ese sentido creo que te ve en serio es debe ponerse los pantalones largos ahí hay un equipo minúsculo está hubo cares que nuestro columnista está 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 jaime de tanso que también aparece de tanto en tanto nicolás eduardo lópez que es hace su análisis de san remo que son bastante bastante valiosos y creo yo que la cobertura de los grandes festivales como el venue fest el festival de san remo le da un plus al sitio ahora de que necesitamos más manos la necesitamos en ese sentido yo creo yo creo que obviamente por temas de pega por temas de por temas de que requieren atención más a las labores de mi pega formal creo que es necesario contar con más manos pero el problema es que así como necesitamos más manos necesitamos generar ingresos por eso implementamos el sistema de donaciones para que en un futuro no se ampliemos la redacción llegue gente a la que podamos pagarle sus sueldos sus cotizaciones las obligaciones que toda empresa todo emporio periodístico debe tener obviamente ya vamos a cumplir cinco años y en ese sentido ya no puedo hacer el portal solo y puedo y necesitamos más manos que puedan colaborar el problema es que cada vez que han llegado las manos después se desmotivan por alguna razón y abandonan el buque sin nada sin dar más porque obviamente tienen tiempos o no comprenden cuál es la razón del sitio entonces creo yo honestamente que necesitamos manos que se comprometan en serio como dice el nombre del sitio se comprometan en llevar adelante el portal en llevar adelante en poner nota obviamente darles indicaciones de que hay gente que está beta hay gente que no que no podemos que no podemos hablar por porque no queremos desperfilar el sitio creo yo que se puede generar seguidores siendo críticos de ciertas gentes de ciertos programas de ciertos modelos televisivos de ciertos géneros televisivos como la farándula y así lo han reconocido incluso rostros cada vez que le preguntamos a varios sobre la necesidad de que hayamos presencia musical en televisión ellos consideran que es importante le hemos preguntado a varios artistas como princesa alba y ellos consideran que es importante que la música tenga presencia en los medios y creo que ese es el valor que tiene tv en serio que más que valor más que el valor de una una pauta publicitaria o de o del rating o de cuántos views tiene eso de cuántas likes tiene eso de cuántos seguidores tengas creo que el valor humano es lo más importante ya nosotros nosotros yo roberto camaño te ve en serio como sitio este programa sintonía fina como programa en youtube la cajita el programa que hago en la radio y que tiene un panel quizás el único panel sobre televisión que no está afunado ni tiene causas por pensión de alimentos o tal vez o causas de de agración de impuestos de deuda también tiene tiene una mirada crítica y está bien que así sea y está bien y creo yo que los canales aprenden aprendieron a aceptar a como cualquier otro medio a uno que los critique porque acá no va a haber una crítica mala al hecho una crítica de leal acaba en una crítica siempre buenrollista una crítica constructiva sí y también siempre con fundamento si criticamos así que me te sigo es porque los criticamos porque por él la hostilidad que generan a las mujeres como natalie chilet como titi garcía huidouro que honestamente siento yo que lo han pasado mal en ese programa y cada vez que lo veo yo siento eso que es un programa hostil con los con las panelistas mujeres que lo vivió también a su tiempo antonela ríos en el melate prime que se fue porque se farandulizó mucho el programa y lo de él lo de ella no era eso y en ese sentido valoro que hayan medios que haya que yo valoro que hayan canales que acepten que un medio los critique que un medio lo esté cuestionando y así no los no lo hacen saber y qué bueno que exista esa posibilidad de que no hayan represalias y que él y que no nos marginen de ciertos eventos por una crítica que le hagamos hecho porque creo que eso demuestra que la televisión chilena debe madurar que la industria televisiva de madurar y una crítica con fundamentos nunca va a ser una crítica que nace desde la envidia ni una crítica que sea mal al hecho que sea desleal o que sea agresiva eso es lo que ese es el valor fundamental que tiene este portal al menos bueno han sido respondidas todas las preguntas pronto vamos la próxima temporada creo que vamos a hacer otra dinámica de preguntas y respuestas y ha sido una gran una gran instancia para que podamos que puedan saber qué es lo que pienso yo como sostenedor de este sitio y como qué es lo que pienso yo de la industria de los otros sitios que creo yo que es bueno que ustedes lo sepan pero bueno hacemos una breve pausa y ya sigue la revista de la semana después de una pausa continúa este programa los mejores recuerdos del pasado y el presente de la televisión nacional e internacional lo ofrece telearchivos en sus canales en youtube y en las redes sociales transportate a los recuerdos que dejaron en la memoria colectiva en telearchivos retro conozca cómo ha sido el presente durante los últimos años en telearchivos moderno revisa los mejores archivos en imágenes a través de nuestras redes sociales en facebook e instagram déjanos tu comentario en nuestro extenso material de archivo que cada día crece más y más gracias a nuestros constantes archivos entra y suscríbete en youtube.com dale like en nuestras redes sociales y disfruta de estos grandes recuerdos telearchivos rescatando el pasado y el presente de nuestras vidas una manera distinta de ver la televisión los medios la vida cotidiana la política la actualidad y la hípica multimedios teleplay una manera de ver la vida sintonía fina también se emite por el 3d con canal 3 en barrio norte y parte de santa sabina en gran concepción también puedes sintonizarlo a través de facebook y en iptv a través de m3u.cl el mejor contenido friki de todas las épocas nos encuentras en energy busca la aplicación en energy.cl y podrás acceder a grandes canales de televisión también podrás escuchar a modo radio y la radio en energía todo en un solo lugar que va a dar la televisión hoy tv guía se lo cuenta sígalo en tv guía guión bajo oficial y no olvide que las programaciones de antaño se encuentran en tv guía retro tv guía la única y en instagram piensas y señores ha llegado con ustedes la revista de la semana hoy día con esta portadísima para angélica castro que nos dice me gusta la televisión informal y álvaro salas que trabaja adelantado esta del 25 al 31 de diciembre de 1992 a propósito a lo que termine el sintonía fina van a dar el especial del año 93 en red tv a ver qué tenemos verónica volverá a rusia verónica castro nocturno en la película que comenzará a rodar el grupo azteca los temerarios ya que la actriz conductora de tv deberá viajar nuevamente a rusia durante estas fechas y del grupo los temerarios protagonizó una velada romántica con la conductora cantante y actriz en una de las últimas emisiones de su programa iberoamérica va pero quien es vinculada sentimentalmente por la prensa mexicana con el director del grupo adolfo ángel se mostró conmovida cuando éste le cantó la mujer que yo soñé ella presentó al público los dos volúmenes que editaron en rusia sobre su telenovela los ricos también lloran y ahí adolfo ángel dijo que verónica se dispone a volver a rusia y por ello no participará en el filme del conjunto que tendrá un costo de más de dos millones de dólares aquí vemos a angélica castro que nos dice me gusta la televisión informal a ver y esto fácil llamar llega a su fin hasta cuando se entendrán nadie y jorge su matrimonio falso podrán ocultar la verdad por mucho tiempo más que de las demás parejas son muchas las interrogantes que flotan alrededor de los personajes de fácil de amar y aunque las grabaciones culminaron hace un par de semanas la producción termina en pantalla el 29 de este mes aún hay hilos que están sueltos y ovejas que no han encontrado a su pareja patio plume en escenario ecológico a mira reconoce la labor teatral de roberto nicolini roberto nicolini animador de pipiripao recibió hace unas semanas un nuevo reconocimiento por su labor el premio a la cultura 92 se lo entregó la asociación de mujeres periodistas de la quinta región cuya presidenta es hilda arevalo a ver mira álvaro salas ya planea su tv 93 el humorista vio el excelente momento profesional está inventando rutinas para próximos programas a ver navidad al americano en canal 13 especial transmite en esta noche buenas noches américa grabado hace casi un mes este programa que guardó para esta noche a las 21 a 31 a las 21 a 30 horas que hará el 13 como una forma de celebrar con los televidentes en la navidad conducido por mario cruzberger se presentará en este estelar el ballet de karen conody y un desfile de conocidos intérpretes su participación se traducirá en un saludo navideño en una conversación en la que darán a conocer cómo se celebra esta fiesta en sus respectivos países y luego cantarán villancicos tradicionales entre los invitados figuran yuri y pablo ruiz ángela carrasco plácido domingo giordano y juan antonio labra durante el programa se realizará un concurso con un premio en dinero que beneficiará a una de las cuatro instituciones benéficas el ejército de salvación caritas chile las aldeas de niños sbs y la cruz roja una nueva modelo una modelo nueva faceta ana maría vela se enfrenta el desafío de cuán y mar modela moneda dura donde la moda es reemplazada por la economía a mira magneto estrena una película cambiando el destino se llama patito se lo ven el cusco juntos el recuerdo de cris la rubia cris cris morena de jugate conmigo programa que exigió la red dejó su huella en nuestro país a través de un cassette que editó sony music titulada juntos con el cual espera consolidar su carrera de animadora de tv y cantante profesional el álbum también en compact disc reúne 10 festivas canciones que espera a todos el tono en este verano en argentina y es disco de oro y está próximo a obtenerlo en paraguay y uruguay países donde cris tiene muy buena acogida obvio que cosa argentina no tiene buena acogida en paraguay y uruguay esta es la segunda producción discográfica de crisis su grupo musical compuesto por dinámicos jóvenes y desaportan dinamismo ritmo y combinación de voces a un álbum que reunió la más reciente tecnología digital tras andina los temas todos de contagios al ritmo encierran hermosas historias también un bachio es un convite a la amistad y el ensueño primera vez narrada el impacto de copido en una balada y te necesito papá es una canción que hace reflexionar sobre el rol de padres la cassette la cassette suena como la calor el cassette juntos ha tenido hasta el momento buena acogida en las disqueras de nuestra capital y por último premian a teleduc en japón dos galardones recibe el programa de canal 13 dos premios de relevancia internacional se adjudicó recientemente en japón el programa teleduc de canal 13 el primero de ellos es el silver prize máximo galardón del concurso internacional en tokio conferido este año a uno de los capítulos en curso esperando el mundo del arte explorando el mundo del arte en el certamen se presentaron 42 programas de 30 países el estímulo fue para uno de los capítulos del curso técnicas de mejoramiento de la vivienda premiada la categoría mejor mención especial del concurso internacional de programas educativos organizado también en tokio finaliza fácil de amar esperando en 1993 en la tv a ver veamos qué es lo que nos tiene la televisión para el viernes 25 la el día de la navidad de la red ya ya casi con las últimas de la de la programación 24 7 en la red empezar a las 11 50 carta de ajuste las historias de santa claus cuento los hermanos grim topaz y en confianza esto supermatch serro rollo princesa cristal noticias en la red mister air impacto los lo que sam's cóctel noticias en la red ley night y ritmo de la noche luego no se ve televisión sintonía musical cantando y contando sequino de oro cine picoteo de verano a todo el ritmo pipiripado los te chiflados avance de noticias superagente 86 new heart talingers mensaje cristiano especial usb santa bárbara el mundo de las ciencias y cerraba las 23 35 en tvn tenemos carta de ajuste misa la bendición papal urbia torbi arbol iris el juego de la vida repetición de esta telenovela los venegas edición 1 de 24 horas inés duarte secretaria luego la extraña dama arboliris tarde de cine con locademia de policía 2 alcanzar una estrella 1 con eduardo capetillo mariana garza junto a un gran elenco vientre de alquiler de esta teleserie brasileña 24 horas y cinemanía mi amigo mac cine nocturno con la historia más grande jamás contada primera parte y cerraba la una de la mañana en megavision tenemos eco luego iberamérica va también en sus últimos capítulos chapulín colorado acompáñenme mega noticias buenas tardes el libro cato cuna de lobos los pitufos los picapiedras la sirenita el chavo del 8 carrusel el abuelo lucas muchachitas cara sucia mega noticias el tiempo y algo más el javening con ja en su último capítulo del año 92 un especial de navidad supongo que era de televisa quien sabe sasa mutema iberamérica va y el cierre en el retebo tenemos telediario internacional el retebo noticias material 92 con juan la ribera rodolfo bairro reto venezuela y pepe guillé sólo para menores espirito gane tiempo bellísima niñería sexta jóvenes con claudio conserva y barcelo comparini marie elena esta telenovela protagonizada por lucida mentes tres son multitud las retos noticias medio a medio con karen yanine y el pollo valdivia hombres y rastros a las amor cheroqui gane tiempo telediario internacional y alamón a 15 el trasnoche español y en canal 13 inicial a las 10 y media con la misa especial de navidad luego las 11 15 la bendición urbi a torbi reflexiones almorzando en el 13 con raúl matas con un mensaje de amor éxito con el pollo fuentes villancicos teletarde recuerdos de navidad con un especial de disney y luego otro especial disney sobre hielo un cuento especial un cuento de navidad la noche en que hablaron los animales y a las 17 15 alicia en el país de las maravillas a las 20 30 tele 13 a las 21 25 el tiempo y a las 21 30 buenas noches américa un programa especial con más conducido por mario preisberger en el cual se presentará el ballet de karen connolly y habrá un desfile de conocidos intérpretes su participación se transformará en un saludo navideño en una conversación en la que darán a conocer cómo se celebra la navidad en su país para luego cantar villancicos y canciones tradicionales entre los invitados figuran yuri pablo ruiz ángela carrasco plácido domingo y jordano juan antonio labra vertín es por nebraulio pandora y john secada villancicos y el largometraje mi primer amor luego la serie un fin de romance y cerrada con las reflexiones 26 de diciembre en la red ya sin la programación 24 7 empezada con el club que los luego a las 12 red niños rotativo en la red con el último euro americano luego otros otra película milagro en la calle 34 luego noticias en la red con veronica díaz la guerra de los mundos viernes 13 en las relatorias y gatitas de porcel lee night a las dos y media cerraba las transmisiones el usb televisión sintonía musical dibujos animados las 10 w k r p cincinnati luego comedia estilo bebida de los ricos y famosos cuatro locos en el set especio del debet cocinando con yan musicales paula y el oso willy lucha libre zona de niños navidad en usb los tres chiflados especial usb especial a todo ritmo el lumen 2000 mensaje cristiano línea américa foro interamericano italia hoy y 7 en tvn tenemos la carta de ajuste a puertas abiertas el circo de monsiur cachetón cine infantil con capitán harlock en arcadia segunda parte locademia de policía tenemos animados dinos platíbulos super mario bros y natuarta secretaria sábado taquilla spencer investigador simón y simón cine clásico con lo crónica de los pobres amantes 24 horas y luego a las 21 a 30 esto es cantinflas con un día con el diablo luego hotel y en cine nocturno la segunda parte de la más grande historia jamás contada en megavision tenemos ecos novelux supertracks dibujos animados dreamstone cine infantil con marvin el bebé del año más del científico loco seguía vídeo poder viejas las estrellas área 12 cine familiar el abuelo lucas días de gloria drácula el chavo del 8 mega noticias y un especial de luis miguel grabado en el teatro de méxico y una exclusiva entrevista para megavision en su última visita a chile luego es cualizo el justiciero y a las 0 30 7 en el retribut tenemos programación española club 700 solo para menores sopa de ganso gane tiempo suban el volumen chicos computarizados el show de rafaela carrá que era el hola rafaela de televisión española luego del aire el show de rafaela agotico estelo river basketball gane tiempo y el trasnoche español y en canal 13 tenemos lumen 2000 national geographic del mundo del profesor rusa con patas y más patas eras una vez américa garfield guardianes de la bahía sábado gigante internacional con don francisco en su último capítulo en chile además que a partir de la semana siguiente y el año siguiente se empezaría a emitir solamente desde miami entrevista pedro castro alias el caruso y marco lópez del cabeza de dado ganador del pasado del pasado 30 de agosto el quino para saber qué ha pasado en sus vidas este último tiempo entrevista los médicos del hospital calvo maquina virginia valdez y óscar gómez para saber cuál será el futuro de los yomeces que aún se encuentran internados en el hospital desde su nacimiento hace tres meses la película extranjera nos presenta un interesante reportaje sobre el típico charro mexicano competencia de bokeh entrevista al doctor jorge roja presidente de cuaniquem institución que recibe la gran mayoría de niños que han sufrido quemaduras nota los brujos y hoyos y sus predicciones para el 93 sábado gigantes a sus órdenes los profesionales yolanda álvarez ulises aburto y víctor barcas y jaime indo informan y orientan a la opinión pública en materias de interés general y muchas cosas más tele 13 y luego en noches de estreno luchando por la libertad y el cine de medianoche pintura ardiente domingo 27 en la red tenemos la semana club kellogg's fofura scooby doo pero de music con patricia larraín y luís undurraga mejor de confianza esto es increíble lo mejor desarrollo princesa cristal noticias de la red ash new raider punto clave cargata deportiva gilet the night y cierre en un cv tenemos sintonía musical dibujos animados ya casi lo mismo que él el sábado sólo que a las 20 30 tenemos deporte visión panorama económico guitarra en concierto mensajes cristianos tertulia la salud tarea de todos europa semanal y cierre de transmisiones en tvn tenemos la carta de ajuste santa misa una ventana hacia el futuro tierra adentro con paul landon super mario bros cachureo en la academia de policía dinoplati bolos kobe la mascota más genial y de canta y mar de barcelona hitliff mira cómo la escribieron hitliff extraterrestres en apuros doggy house el médico tarzán es el sheriff super boy gladiores americanos escuadrón antidrogas el tincazo de polla con leo caprile 24 horas y en bestseller separados pero iguales luego el zoom deportivo y los cuentos de albert hitchcock en megavision tenemos eco nubeluz pax bunny mujercitas chesqui cine familiar con a todo escape el chao del 8 el guardián de la tierra comando especial siempre en domingo con raúl velasco más gol en noticias en cine home kitán luego un programa deportivo y el cierre en rtv tenemos que empezar a las nueve con programación española a las 10 el club 700 a las 11 revoc mira que me escribieron revoc nba y basketball resumen nba y action loto reportaje resumen fórmula 1 iron man de hawai tour de francia motociclismo reportaje domicilio conocido con ricardo israel invitados óscar guillermo garretón del metro de santiago humberto maturana procesor titular de la universidad de chile biólogo especialista en el servicio y el sistema nervioso mira atento atento biblioteca mtp partieron programa hípico con elías gómez y miroslab mimisa esta fue la génesis del mítico del mítico vamos a la hípica y en canal 13 tenemos servicio religioso gala de reyes con plácido domingo choque de celebridades una familia para joe las chicas de peso ley la fantasía el kilo y más música con claudia busto con los mejores videoclips del año 92 luís miguel con no sé tú youtube con one la ley con doble puesto y once cada con otro día más sin verte amistades peligrosas con esto y por ti y mucho más luego el club disney con un especial de navidad los talkers son luz verde con andrea tesa y su último programa de la temporada con la elección del súper súper mino y musicales y notas psicológicas hombre la pizzería con los socios y mucho más de la de 13 y los gratis en los grandes eventos que noche aquella con michelle pfeiffer tremendo michelle pfeiffer fútbol en cine de medianoche más allá del triunfo y una 28 ya vamos en la noche en la red tenemos el amor no tiene color y luego colo colo en la red para luego seguir con cóctel en ucb tenemos el show de goles noticias y santa bárbara y el panorama económico a ver en tvn tenemos carta de ajuste 24 horas matinal buenos días a todos arboliris el juego de la vida los venegas edición 1 de 24 horas y no es parte del secretario la estrella dama arboliris tarde de cine con que es alcanzar una estrella 1 viernes vientre de alquiler 24 horas el placer con separados pero iguales y con la segunda parte de esta miniserie bellavista 0 990 con claudio de diólamo la marquesa de santos con maite prudenza me encanta maite prudenza segunda edición de 24 horas y en cine nocturno foránica en megavision tenemos eco iberoamérica va a tv o el chapulín colorado acompáñenme meganoticias buenas tardes el y provocato cuna de lobos los pitufos los pica piedra en la sirenita el chavo del ocho carrusel el abuelo lucas muchachitas cara sucia meganoticias el tiempo y algo más cine con juicio final hora cero santa motema iberoamérica va y cierre y en rt u tenemos en la noche el informe semanal de radio televisión española de rato noticias y la nueva u con carlos bencini y en canal 13 tenemos perspectiva festival infantil reflexiones almorzando en el 13 con y a teresa serrano éxito teletarde dime luna historias de la vida la vida fácil las enturas de tom y el de quince el capitán planeta las dos urbanillas salvados por la campana fácil de amar en su penúltimo capítulo tele 3 el tiempo largometraje con ishtar matlock telenoche y en cine de última función reina de corazones martes 29 tenemos en la red justicia en las calles y luego cóctel en usb tenemos noticias con un clásico piña verano un clásico de usb televisión en tvn tenemos el cazador luego cine vídeo y después marqués a dos santos en megavision tenemos ojara luego justicia para todos en el de tv tenemos starman retro noticias fútbol argentino y en canal 13 tenemos a las 19 días el último capítulo de fácil de amar y luego los previos billboard awards 92 con una presentación de phil codings y la actuación de genesis youtube arrested development además la participación de billy ray cyrus mira el papá de miley pues chum en y bogu mira y un poco no será en bogu con y jorge harry son john bon jovi y muchos más luego héroes de azul telenoche cine de última función y reflexiones miércoles 30 a ver en la red tenemos especial de cóctel de año nuevo animado porque que moran de en ucb tenemos piña verano y mundo de las naciones unidas a las 9 tenemos reporteros en acciones me faltó consignar en canal en tvn tenemos el especial de año nuevo a ver acá se equivocaron señoras y señores se equivocaron pusieron la del 31 la del 31 en el 30 y el el 30 en el 31 errores de diagramación encontramos otro error de edición acá en la tele vídeo de las últimas noticias bueno el juez el miércoles 30 que está consignado el juez 31 tenemos el cine con el graduado en ucb tenemos el porta aviones y mensajes cristiano y luego viña verano las noticias en tv le tenemos espacio con foco por confirmar seguramente es el especial de recuento de 24 horas luego la marquesa de santos en mega visión tenemos cine con las chicas del adiós en la ventura tenemos el especial de prensa con el resumen del año y en canal 13 tenemos el especial de tele 13 con las noticias más relevantes del año luego jake el gordo y ahora sí 31 de diciembre que sale por alguna bazón el miércoles 30 a ver a las 21 30 empezaba el especial de cóctel de año nuevo que usted puede ver a través de telé de biblioteca cl saludos a nuestros grandes amigos de biblioteca y biblioteca cl en usb televisión tenemos en el verano y mundo de las naciones unidas ahí no se le consignaba el año 9 en el mar a en tv tenemos el especial de año nuevo llamado lo mejor de lo nuestro que fue el equipo de que fue el equipo de buenos días a todos en mega visión tenemos aquí está correcto lo del 30 clásico del cine con telón great line porque aquí en el 31 efectivamente sale el especial de año nuevo a la media noche o si de seguro puede ser el bailable en el retú tenemos el especial musical para el fin de año y en canal 13 el especial de fin de año que emitirá en unos minutos red tv con la conducción con la conducción de andrea teza el deseo salazar checho irán y álvaro salas una mezcolanza entre luz verde y y vídeo locua día y bueno después de este error de edición vamos con los los recomendados del idocine acá tenemos aquí un ser malo fue su destino maría candelaria guerra de cemento un policía violento socorro para en la fiesta loca cadena de conductores y coraje recomendamos en drama esperanza de vida el silencio de los inocentes amantes la fuerza de la verdad un destino en la oscuridad tacones lejanos la frontera boston king said may louis en acción buenos muchachos cabo de miedo lago de horror lago terror ciudad gritos punto de quiebra jfk mala influencia en infantil peter palas la cenicienta y el pato luca 5 media tres hombres y una pequeña niña y el padre de la novia pronto en el catálogo de su videoclub la increíble zara melodía en portal la doble vida de verónica verónica con k que va a ser referida a verónica mendoza qué bello es vivir y el viajero cada vez que veo una verónica con nunca me acuerdo de verónica mendoza en acción el curandero de la selva college kickboxers la masacre de san valentín traficante de armas en comedia north 3 la nueva generación en suspenso la falsa identidad de scanners 3 el simulador en western march de valientes más que corazón y territorio sin ley y sigue los vídeos trenos con fuerte apache sueños de amor la masacre de entidad de san valentín monstruo de señoritas north 3 la nueva generación un equipo de locos mi primo vino y la torre y destacan también homicidio sin homicidio sin rastros y llega sharon stone me encanta sharon stone se ve tan divina ya gran batalla en medio de corazones esto ya en los videojuegos y llegó la hora de de los mayores obstáculos con super off road y otra post salva el hino de merwood arcadia pura carrera de bolidos en el super grand prix y vemos y ahí vemos ya en la última página alice en el país de las maravillas que es la película que emitió canal 13 como todas las navidades el odorianas a para cerrar el buenas tardes el y que se acaba el 31 de diciembre del 92 para el que se tomó vacaciones para volver el año 93 así cerramos esta revista el día de hoy bien señores y señores espero que les haya gustado este sintonía fin extraordinario que hemos hecho y ojo si se da la posibilidad de hacer programas los veranos programas extraordinarios los veranos obviamente no todas las semanas ya porque para descansar para hacer valer mis vacaciones sin duda se va a dar esa posibilidad así que los esperamos esta semana en el capítulo xxl de sintonía fina a través del canal de youtube de tv.com porque recuerde porque recuerde que tv en serio es mucho más que televisión nos vemos chau 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 Gracias por ver el video